¡Suscríbete! Campera Wayfront Gordada atrás Los bordados vienen a full en muchas prendas Dando de gine como en cuero Queda re linda Es bastante grande pero esta buena tiene Este me encanta Este vestido mas Esta muy bueno Este viene a full con lo que es por posición de prendas Y con el bordado de las flores queda re lindo Le da un toque diferente también en la cuoreña Este lo solía para salir a la noche A tomar la luz Bien chicas yo ahora lo que hice fue combinar el vestido Marley con una campera de jeans Le doy un look mas moderno, mas sanchero Y mas informal Otra de mis elegias es la posera Harley Esta esta buena para salir La posera para salir a bailar Para una fiesta por ahi Una comunión tambien De dia o de noche De dia se me la posera con blanco y de noche con negro Esta posera es de cuerina Esta super fresca Esta buena Para otoño esta buena Combiné mi pollera con la remera Enigma Con el negro me gusta porque la posera para salir Y si no le voy a poner un top blanco Y yo super al día 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 Y me encanto Queda re lindo Para otoño esta buenisimo Porque si bien es fresco Y las longuitas largas se la abrigan un poquito Y no hay ni idea de llevarlo Si lo quieren usar de noche Se pueden poner un choker Usarlo con una super high Y si no, por usarlo de día con unas zapatillas O con algunas sandales un poco mas bajitas Y dejamos el cuello libre Bueno chicas Estos fueron los elegidos de la colección de invierno Espero que les hayan gustado Y los tiramos en los locales Para que vengas a ustedes Unas zapatillas Y olviden suscribirse Y darle like al video